Señor presidente, señor alcalde, señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por primera TV, tengan ustedes muy buenos días. El área 2 ha tenido las siguientes intervenciones. Las capacitaciones. Durante esas semanas se ha impartido en sitio la capacitación a los campistas, vigilantes y conserjes. Operativos. Durante la presentación de las semanas, la Ejecutora del área 2 ha realizado los siguientes operativos. Ocho operativos de construcción civil, habiéndose intervenido con apoyo a la Policía Nacional, a un total de 483 obreros. Tres operativos de motos lineales, de las cuales 134 motos han sido intervenidas y fuestas a disposición de la Comisaría de Miraflores 11 motos, por no cumplir con el reglamento nacional de tránsito. Operativos diarios. Se continúa con los operativos dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en lavadores de vehículos, recicladores. Informales, como se puede apreciar, se está reciclando en la calle de Italia y reciclaje del comisario en Colón con 28 de julio, siendo puestos a disposición del contenedor en 10 Canseco, cuadra 1. De taxistas dormitando, de parantes, de comercio informal. Se continúa el patrullaje integrado con serenado de Surquillo y Barranco. En acantilaos. Aquí se puede apreciar a un sujeto bajo del narcomar. En servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, en los colegios, iglesias, puentes. Se continúa imponiendo papeletas educativas a los vehículos mal estacionados. El 27 de septiembre, a las 16, se apoyó a bomberos con la seguridad perimetral por el incendio de un vehículo en la cuadra 4 de la avenida Larco. El 29 de septiembre, a las 19, personal de Tresenagüe de servicio, en Largo con 10 Canseco, recibe la queja de una madre cuya hija estaba siendo acosada por un sujeto que se encontraba en el parque Porras Barrenesía, con el apoyo de la Policía Nacional, se le retuvo y se le condujo a la Comisaría de Miraflores para las investigaciones correspondientes. Se continúa con los operativos diarios en pasaje porta, con el apoyo de la unidad canina. El personal Següe, prestando servicios en las zonas de microcentros, parques y malecones. El área 2 ha tenido dos intervenciones asaltantes. El domingo 29 de septiembre, a las 18 y 30, personal de Serenagüe de servicio en el parque Raimonde observó a un sujeto sentado al filo de acantilado. Ante la negativa del sujeto, a la orientación al retiro, el Sereno logra tomarlo del brazo y poniéndolo al buen recaudo porque esa persona se quería suicidar. El martes 2 de octubre, a las 5 y media, personal de servicio en la avenida Diagonal se precata de un sujeto sacando una caja de metal del local ubicado en la avenida Diagonal 350 con apoyo policial, se le intervino y al no poder explicar qué hacía con las cajas se lo derivó a la Comercialidad de Miraflores. Encargos. En el área 2, las zonas de baja intensidad del arrumbado público se encuentran en la subzona 4, subzona B, subzona 9 y subzona 10. Se coordinó con obras públicas para el mejoramiento de la iluminación. El estado de las casetas para vigilantes. El área 2 cuenta con 21 casetas de vigilancia, de las cuales 12 se encuentran en buen estado. Se coordinó con obras públicas para la verificación de las casetas autorizadas de acuerdo con la ordenanza 159 para su verificación y orientación a los vecinos. Se procedió a visitar a los vecinos y contribuyentes de la calle Grau, cuadra 1, los mismos que agradecen la coordinación de Serenango con fiscalización al haberse cerrado las casas que eran usadas por personas de mal vivir. El personal de Serenango Miraflores, del área 2, en todo momento se mantiene alerta y vigilante y su moral es alta, señor tinta alcalde. Eso es todo preciso y conciso lo que podría ser. Muchísimas gracias. Gracias.